...o concepto independiente en el sector del libro, básicamente, ¿vale? Yo lo primero, empezaría también con un cierto refrán, vísteme despacio que tengo prisa. Y yo creo que, bueno, es decir, había un cierto reconocimiento por parte de Marco al principio que esto llevaría mucho tiempo, que por lo visto hasta ahora no se ha utilizado en hablar. Y quizás sería lo primero que hay que hacer. Es decir, que los bits vayan rápido no quiere decir que, digamos, que los procesos que aglutinan empresas y tal puedan siempre ir a la misma velocidad. Y luego ya algunas cosas muy concretas. Yo sí creo que el selector Antonio no ha funcionado bien con el tema de las TICs. Yo creo que el tema de la digitalización es un problema para el sector, que no lo ha asumido todavía. El tema de la normalización es otro problema para el sector, que le está costando asumirlo. Y esto, quizás con un fenómeno o con una gran bomba Google, ha dejado al sector, digamos, en crisis, tocado de alguna manera. Y sí creo que tiene una incidencia. Es decir, se utilizarán mucho las TICs, pero dos temas que son quizás como muy claves, digitalización y normalización, no han sido abordados adecuadamente. Y quizás ante eso, digamos, Google ha trastocado, digamos, todo el tema. No hay solo dos actores en este sector, no están solo los editores y Google, hay más gente. Hay que ver qué pasa en todo el ecosistema, digamos, del sector, de lo cual se ha hablado aquí muy poco por no decir nada. El ejemplo de la búsqueda, de que teóricamente en unas librerías se van a encontrar los libros, es una falacia, es una falsedad. Ese buscador lo único que hace es llevar a una librería cercana geográficamente, en función de código postal o lo que sea, donde hay libros. Pero ¿quién me asegura que ahí está el ejemplar que yo teóricamente he buscado? Creo que en ningún caso, ni siquiera con las búsquedas del Word de Inglés, ni Casa del Libro, ni Amazon. Pero nadie me asegura, o muy poca gente, que todo lo que busco está realmente en ese momento en la librería. Por lo tanto, hay un proceso que falta mucho por afinar realmente.